Ya no, mío, cuánto te quiero, cuánto te quiero, ya no, viejo, legendario. Porque tú fuiste la cuna, anda la cuna en donde nací, me he criado en un ranchito de palmas con las paredes de parro. De hecho tú eres el tesoro más grande que Dios me ha dado. Ya no, mío, cuánto te quiero, cuánto te quiero, ya no, viejo, legendario. Porque tú fuiste la cuna, anda la cuna en donde nací, me he criado en un ranchito de palmas con las paredes de parro. De hecho tú eres el tesoro más grande que Dios me ha dado. Siento una gran emoción cuando te estoy recorrando y miro párpagamente cosas buenas del pasado. La vieja caballeriza y el frondoso matafalo donde franquia fue sabroso cuando estaba reposando. Y la piedra deambular y la mesa de caracaro, la tinaja y el fogón y el pilón de mazaguaro me hace llenar de nostalgia. Como todo ser humano todavía oigo en el agua y cuyo quizá un cantambo. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Gracias por ver el video.